Después de todo el éxito que tuvieron las entregas pasadas, La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva, y La Cenicienta, la empresa apuesta por otro más de sus grandes clásicos, pues así es. El campanero más famoso de todo París viene para deleitarnos con su historia una vez más, pero no lo veremos en animación, sino que en la versión real de El Jorobado de Notre Dame, la exitosa película llegará en próximo año 2022 y contará con los mismos autores de la banda sonora del film original, Alan Menken y Stephen S. C. H. Worth, con esta, serán dos las producciones de El Jorobado de Notre Dame, en las que se están trabajando. Pues Netflix está produciendo su propia versión, y será el actor Idris Selva quien interpretará a Quasimodo, El Jorobado de Notre Dame.